Hola, esta es otra prueba de otra aplicación que se llama Tune Camera y tiene, bueno para usar con la cámara de enfrente o detrás del iPhone y tiene tres estilos para sacar el Tune Shader o el efecto, primero es tipo pintura como este y tiene tres niveles, tres grosores de la línea, este es el nivel uno, este es el nivel dos y este es el nivel tres. También tiene como efecto de lápiz, este es el nivel uno, este es el nivel dos y este es el nivel tres, también tiene el efecto de plumilla para hacer como puntillismo, no se como se llama, este es el nivel uno, nivel dos y nivel tres. Bueno, nada más tiene esos tres efectos, tres niveles por cada efecto, pluma, lápiz y plumilla. Bueno, a ver que se me ocurre hacer con esto. Bye.